¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bueno, bienvenidos de canal, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, hoy os traigo las listas del top 16 del World Championships Qualifiers, ¿vale? Díganse, los GPs, también conocidos en América, aunque aquí les ponen otros nombres, ya que tanto se juegan los ARGs como también los GPs, ¿vale? Van completamente diferentes, un tipo de torneo son dados por una organización y los otros dados son oficialmente por FOW. En este caso vamos a hablar de los oficiales, en este caso en Minnesota, que fue el fin de semana pasado, un GP. Y pues lo bueno es que tenemos en medio del top 8, que generalmente suele dar, tenemos el top 16. Entonces, no tengo el orden específico de las listas, de las pocas cosas que sé es que 3 Ayus topearon en top 8, así que las 3 listas de Ayu que veremos aquí, de las 4 que se jugaron solamente, pues las 3 que topearon fueron top 8, ¿vale? No fueron top 16. Dicho esto, también, como ya estáis viendo el formato de estas listas, es diferente al habitual que suelo usar, más que nada porque prefiero que al ser un top 16, y hay muchas listas parecidas, como es el caso de esta primera, lo que voy a hacer va a ser poner dos listas juntas, sobre todo de dos decks iguales, intentar comparar un poquito algunas diferencias que pueden llevar y demás, pero generalmente voy a intentar eso, que simplemente las listas sean un poco más rápido el formato, porque a veces estar hablando continuamente de una misma lista una y otra vez puede ser un poquito molesto. En este caso, tenemos aquí a la clásica Lucifer Agro, ¿vale? Tiene unas pocas diferencias respecto a la normal, más que nada por el tema de las hojas y indebidas, las capelucitas que lleva también para cuando te queda poca vida. Lleva también de banquillo una carta muy curiosa, que me parece que es la mosca, que es por un negro, una ciencien, que siempre que la doña un resonador, lo destruye y tiene volar, ¿vale? Es como un toque mortal. Lleva también los elementales de hojas, que son extremadamente buenos contra Ayu, ya que esta baraja contra Ayu suele sufrir bastante. Y aparte lleva dos comandos de vida y muerte para poder evitar los costes 3, ya que lleva unos cuantos, al final lleva Stema, lleva las capelucitas, lleva las hojas blancas de banquillo. Y pues lo dicho, renuncia un poco a lo que va siendo la utilidad del robo, ya que no lleva, por ejemplo, un Contract Demon en vez de 4, ya solamente 3, no lleva los Majin para meter presión, pero en cambio lleva un bicherío más grande, como puede ser, por ejemplo, el amigo, no me sale el nombre nunca, el Blazer, nunca me sale el nombre, para poder mirar la mano al rival, lleva las hojas y indebidas, lo dicho, porque además, si muere cualquier bicho muy fácilmente, como puede ser el Esqueleto, pues solo te cuesta un Ego para poder petar cosas. Así que la verdad es que, bueno, son unas pequeñas variaciones que hacen que la baraja, más o menos, tenga sus cosas. También una cosa interesante con el Esqueleto es que, como el token contabiliza como resonador, hace que sea mucho más fácil que la propia jugana de arco, que son llevar 4, permita pegar con prisa y que no pueda ser destruida, ¿de acuerdo? Entonces es que es un puntito importante que se puede tener en cuenta, pero bueno, está ahí más que nada por el mero hecho de que puede ser importante a la hora de tener un bicho más o menos. Pasamos con Gil, el clásico Gil anti-bicho, si sabéis, es que lleva asesino de hojas de base junto a los Fifth Element. El de la parte de la izquierda, ¿vale? El de Jim Powell, que sí, creo que sé quién es, es un jugador bastante conocido en América. Lleva la carta que por un verde te permite mirar dos del top y robar una y la otra tirártela al cementerio, creo que era. Y además de eso lleva dos Gil Lapis, en cambio a la lista de Jalen lleva de base un Heroic, que no lleva la otra. Vemos también que lleva la versión que lleva Zopini de llevar una piedra blanca en el Save Board para meterte el Cell de Gates, ¿vale? La que retira bichos negros. Y además los elementales de volar. La lista de Jim Powell tiene un total de la Friolera de 46 cartas. Entre ellas, lo he dicho ya, un poco de robo con las Spirit Kite. Lleva también dos Gil Lapis. A mí me parece que lleva demasiadas cosas. También lleva, por ejemplo, el Ultra Despertar. La otra, la que está, la del Ultra Despertar, la Hoja de Viento. Es bastante útil porque es elemental y magia espiritual. Por tanto, la podéis reciclar a veces que haga falta, pero yo creo que no es mucho menos el Ultra Despertar la carta más apropiada. También lleva unos vientos de vitalidad. Llegamos que haya unas cuantas cartas de utilidad para poder buscarse. Lleva una pequeña toolbox. Sin embargo, no creo que sea tan bueno llevar tantas cartas apiñadas a uno porque a veces te hacen más falta. No lleva, de hecho, Fire Spell, que yo vea. Pero, bueno, no lleva Fire Spell. Ah, sí, lleva dos de base, perdón. No os habré visto. Y aparte de eso, poco más que ver. Es la clásica anti-bichos, pero sin el Splash a blanco. Solamente generando los colores. Y luego sí que lleva la Piedra Blanca de Banquillo. Pero, aparte de eso, poco más que ver de diferencia. Bueno, Scarlet Agony de Banquillo en comparación con la otra. Que creo que es bastante interesante, obviamente, contra Ayu. Para evitar que si no tienes suficientes vidas, la Ayu no te haga mucho daño. La siguiente baraja. Bueno, las siguientes dos barajas. Volven a ser dos barajas de Guild. Una de Aaron Miles, ex campeón del mundo 2017. Y la de Will, en lugar de la derecha, lleva cuatro elementales blancos. Que no estamos muy habituados a verlos. Lleva los cuatro, en este caso sí. Lleva también la que busca dos hojas o algo por el estilo. Que no sé lo que hacía muy bien. La de coste dos. Y aparte de eso, lleva también uno y solo uno de base. Junto a una Piedra Azul. El uno y solo uno lo que hace es que destruye todas las entidades que compartan nombre. Que no sean ni Piedra ni Ruler. Entonces, pues contra barajas que compartan muchos bichos y demás. Pues es muy útil. Por ejemplo, Juanas de Arco. Puedes petar, esqueletos, lo que sea. Si comparten nombre, los destruyes a ambos. Además de eso, el banquillo también lleva obviamente Scarlet Agony. Bueno, Aron Maze también, pero el anterior no la llevaba. Y también lleva la destrucción del portal. Que estoy viendo que todos los decks están llevando una de base. Una de banquillo, perdón. Que me parece bastante curioso. Y Arribal of the Hero, como suele llevar el guild, más que nada porque eso te permite destruir cualquier bicho que esté girado por un coste de cero. Porque cuesta dos blancos menos cuando tienes un J-Ruler en campo. Por tanto, al darle la vuelta al guild, que va a ser la principal manera generalmente que tienes para generar mana. Para poder robustar tus cantos y demás. Es bastante fácil tener un Removale como esos en la mano. No llevan ninguno de los... Ah, sí, los dos llevan, de hecho. Iba a decir, ninguno de los dos lleva nada para buffar. Pero sí llevan tanto Ultra Despertar como Vientos de Vitalidad. También llevan los dos una Hoja del Viento. Además de eso, Aron Maze lleva la amiga Ruined Story. En cambio, Will Lugar la lleva de banquillo. La Ruined Story que es una carta un poco extraña. Porque como te pide pagar negro, pero no sueles llevar la carta de la Spicking Stone, ¿vale? No sueles llevarla, sino sueles llevar las piedras de elfos para topar a Laurita en el caso que sea necesario. Pues es un poco más complicada de jugar. Porque si necesitas el negro por un casual, ya tienes que decidir, por ejemplo, si jugar Gil Lapis. Y luego tienes que jugar la Ruined Story. Porque si juegas Gil Lapis ya luego puedes jugar la Ruined, pero a lo mejor no te renta en ese momento. Así que hay que tener en cuenta esos pequeños puntos que pueden ser la diferencia. También Will Lugar lleva de banquillo el último Díaz de Dracónidos, al igual que Aron Maze. En tres y dos copias. Que es muy importante, obviamente, contra Kirik porque si no te puedes llevar un disgusto bien guapo. Luego tenemos aquí dos barajas de Brunilda completamente diferentes. Mike Nolan, que ha basado su baraja en una especie de Brunilda azul blanca con Mystery Box. Junto a los palacios, que me parece interesante cuanto menos. No sé hasta qué punto el resultado habría ido bien, o sea, después de rondas. Pero desde luego que pinta bastante chula la baraja. Con el tema de las razas, ya que comparte muchas razas. Ya que la Muñeca de Alicia tiene dos razas. También la Ayu. Ginebra tiene tres. La Ángel tiene una, pero al final es una única raza de Ángel que no comparte nadie. Luego también tenemos la Vivian, que también tiene dos. Saturno, que tiene otras dos. Así que al final es fácil que tengas cuatro o seis razas. Muy sencillamente para poder dopar a tus bichos. Entonces es bastante, bastante pepino. Aparte de eso, recuerdo que la Mystery Box también te puede poner los palacios en el... Bueno, las palacios. No, las diversidades de diversidad en el campo. Porque te puede poner cualquier carta que no sea canto. Y luego cuatro Break of Fate para tener Removale. Entonces con Protection of the Ángel y el Break of Fate de Removale permite proteger bastante a tus bichos. Por ejemplo el Lancelot, que es una carta muy, muy importante creo yo en este deck. Así que la verdad es que curiosa cuanto menos. De banquillo lleva cuatro gatos de los que tienen barrera, que es un 4-6 por 2. Entonces no sé muy bien por qué. Creo que es gato. Es gato soul o bestia soul. No lo sé exactamente ahora, aunque da un poco igual. No lleva ninguna bestia en el deck, así que tampoco tiene mucha importancia. Pero curiosa porque no sé hasta qué punto el gato lo puedes utilizar. Lo bueno es que contra Gil lo veo bastante bueno. Porque como tiene barrera no lo puedes tarjetar con nada de Gil. Y después luego lleva el Saela Return. Para devolver un bicho de coste 4 menos a la mano. No sé muy bien por qué lleva esto. Bueno, claro, porque no lleva las piedras de azul de bruja. Pero bueno, un remover muy sencillo. Y luego ya cavernas. Que oye, las cavernas también las puedes cargar con la Mystery Box. Pero bueno, no es el uso sino contra barajas de agro. Por otro lado, la baraja de blanco que plantea... Joey Style, como el que dice. Lleva los conejos que con runa 2 ganan volar y más 2. Luego lleva también los conejos de ganar vidas, los de Drain. Y también lleva, por lo que veo, un Atom. Lleva 4 Protection of the Angels. Lleva también 4 altares para que cuando se mueren los bichos pequeños pueda seguir robando cartas. Parece ser una especie de Brunilda de muchos bichos pequeños. Porque no veo nada que supere el coste 3. No hay ya ni mucho menos Mistel. Tenía nada por el estilo. Y lo que hace básicamente tiene pinta de que con un altar y demás puedes seguir robando cartas. Y seguir metiendo presión. Te puedes curar un montón de vidas por lo que veo. Tanto con Conejo como las Spears de Valkyrie. Así que yo creo que la baraja puede consistir en eso. La Eir puedes abusar mucho de ella. Porque tanto el Conejo como el 4-4. Que solo ve un 6-6 con volar y más 2, más 2 con runa 2. Puede ser bastante chulo. De todas maneras, la veo un pelín floja en turnos altos. Porque al final acabas teniendo cosas en el campo que no acaban de poder cerrar. Más que nada porque si tienes mucho bicho pequeño en campo. Aunque sea mucho bicho. No puedes plantar cara un campo muy grande o un Removale. Si te tienes un Removale en área y ya no has podido robar cartas y demás. O llegas a un punto que lo que robas no llega a tener tanto valor como del rival. Yo creo que aquí puedes sufrir un poco. De banquillo lleva 3... La de los pandas que no cae en el nombre. Orfica. Lleva 3 Orficas. Lleva también la Aura que giró un Jota Resonador. Y también lleva un Blessing of the Sal. Y la carta Addition que da Eternal a todos los Resonadores. Por lo demás no veo así ninguna carta super rara. Más que nada por cómo está basado el deck. Obviamente el deck es diferente a lo que estamos acostumbrados en el estándar. Pero la cosa es que como está basada la idea no lleva nada extremadamente raro. Que no entienda por qué no lo lleva. Lleva 12 piedras. Eso sí que es un poco más extraño. Pero bueno. Entiendo que al final las piedras de pandas las necesitas. Las que te dan negro también. Por si acaso juegas el Fluishling Hope para tener negro siempre a la hora de hacer juicio. Y luego las de humanos son muy buenas. Más porque cualquier humano y Valkyria que entra no te lo pueden contrarrestar. Aunque. Ahora que lo pienso mucho tiempo yo pensándolo. De momento no hay ningún counter super efectivo. Así que prácticamente fuera de Vientos de Salvación. Que no pasa por esto. Porque Vientos de Salvación retirado el juego. Las piedras de Valkyria se están empezando a perder un poco la verdad. Pasamos a dos barajas. Una que es Hanzo Máquinas. Perdón Hanzo Máquinas. Loki Máquinas. Bastante bastante estándar. No lleva muchas variaciones. De hecho es un par de exactos. Creo que es casi un plagio de la baraja de Rion Miles. De Rion Miles. Excepto la Squid Call. Que creo que Santi llevaba una. Y llevaba luego un Overlord Breath. Pero bastante plagio. Así que no voy a hablar mucho de ella. Ya que subí una lista al canal hace muy poco. Y luego una Hanzo Monoverde. Con las estatuas de Jizo. Una versión bastante estándar. Que se puso en su momento de moda. Ha bajado un poquito el uso la verdad. Pero es una baraja bastante buena. Lleva las hadas. Que es muy importante. Más que nada porque te permite pegar con ellas de 4-4 volando. Meter presión. Y si te que se van a morir. Oye por un Verde me las quito. Robo carta. Un Júpiter de base. Que es muy bueno para partidas largas. Y por lo demás. Dos páginas blancas. Bueno. Dos páginas. Dos Null Page. Páginas blancas de banquillo. Para poder quitarte amenazas. Si la Null Page entra y el rival no te lo responde de ninguna manera. Puedes hacer un auténtico destrozo. Hay que tenerlo en cuenta. Y cuatro Scarlet Vision para evitar que la Ayu pegue. Veo que mucha gente se está preparando para la Ayu. Sobre todo con banquillos con mucho hate. O banquillos para intentar parar esta amenaza. Y no es para nada un descabellado. Si tres topean en top 8 quiere decir que la baraja está muy fuerte. Y hay que tenerlo en cuenta. Pasamos a dos Cricks que también topearon. Listas bastante bastante estándar dentro de lo que cabe. Una de ellas con el torneo de banquillo. Y la otra con el torneo a full. Vale. La de izquierda lleva el torneo a full de banquillo. Lleva cuatro. El torneo tiene una cosa muy buena. Y es contra las barajas de máquinas. Es que no hay manera de quitarte casi de ninguna el brazalete. Excepto con Saturno. Entonces. Si tú juegas un torneo. Directamente la bajas con Piaget. Piaget. Como es una 9. Tiene relativa facilidad para tener más ataque que casi cualquier bicho. De la baraja de Loki máquinas. Entonces. Prácticamente entra Piaget con el brazalete. Y es una 1300. Que no puedes parar de ninguna manera. Porque la barra no se la puedes quitar. El jugador de la derecha además lleva el canto. Que por un rojo le da más cuatro el primer golpe a un resonador. Y tiene remand. Por otro lado. El de la izquierda lleva el march of the death. Para intentar quitarte costes dos o menos. Pues no está nada mal. Porque puede reeditarte el Piggy. La Piale. También lleva el Dracónido. Que endereza otro Dracónido al final del turno. Puede ser cualquiera. Incluido el ruler. Y poquito más. La verdad. No veo ninguna carta así súper diferente. Un chispazo gordo de cuatro. El de la izquierda. El de la derecha lleva también una fraila. Un Sengon Bau con bestias. Para intentar usar a los tigres. Que al final el tigre gana volar. Y puede meter todo y a presión. También le puedes dar prisa. Así que es interesante. La verdad. Además como te va a hacer daño a ti mismo. No necesitas las piedras rojas. Para poder jugar los Elphos Majin. Que es interesante. Y de banquillo. Look of Corruption. Los dos llevan dos golpes cruzados. Uno lleva Welser. Aunque él lleva dos más de base. Así que hombre. Un poco también podéis intentar abusar de algún efecto con Welser. Aunque no veo por ejemplo un Epic Stories o algo. Para bajar bichos. Pero el problema del mazo de Kiri. Que es que los bichos hasta coste tres. Luego ya no juegas nada más de coste muy alto. Así que dos versiones. Perdón. Un pelín diferentes. Pero con muchas cosas en común. Que son la base de Piggy. Y luego cada uno. Digamos que le ha hecho sus modificaciones más convenientes. El de la izquierda. Es una versión un poquito más clásica. Más con resucitar bichos. También con el Dracónido. Enderezar. Mantener un control de campo. Y el de la derecha. Ha intentado jugar también los Tigres. Es el Sengombón. A ver si es un poquito más greedy. Pero también lo que me gusta. Es que con los primeros golpes. Con el más cuatro y demás. Los buffos más Dragon Pan. Puedes meter muchísimo daño de repente. Por costes muy bajos. Luego tenemos por aquí. Una de las primeras. Sayu. Y una Brunilda. Comentando. Primera Brunilda. Es una Brunilda que se juega con negro. Lleva por ejemplo cartas para ganar vida. Como puede ser Lastema. Como puede ser también Los Ángeles. Lleva cuatro Azenias. ¿Vale? Porque si no hay bichos en el campo. La Azenia hace un auténtico destrozo. Tres Grims. Por tanto el valor que gana la baraja. Al girarse es muy vasta. Porque Grims ya sabemos que cuando se da la vuelta. Permite destruir una entidad. Que no sea Jotar. Que no sea ni Ruler ni Piedra. Y pierde todas las habilidades. Tanto imperecedero. Perdón. Y pierde habilidad de imperecedero. Y no puede ser destruida. Por tanto a la ayuda podríamos destruir. Y directamente que no se dé la vuelta. Lleva dos hojas de la. Dos Blade of New Moon. ¿Vale? La que peta coste uno. Y quitando un contador. Petas esto coste cuatro. Un par de. Bueno. Perdón. Una espada de luz y sombras. Es la que al revés. Permite robitar bicho del cementerio. Y me estoy dando cuenta. Que ninguna Mistletain. Está llevando. Ninguna. Brunel. Ya está llevando Mistletain. Por tanto. Parece que el uso de la carta. Ha bajado bastante. Mistletain. Que es una carta. Super rara. Muy fuerte. Es coste cinco. Es el único problema. Y si no. Si consigues responderle al trigger. Y matarla. Si que puede tener ciertos problemas. Para funcionar. Pero por lo menos. Parece una carta. Que era extremadamente buena. Sin embargo. Pues parece que la gente está un poco. Pensando que no tiene sitio en el deck. Y está prácticamente. O benchándola al safe board. En algún deck. O directamente eliminándola. Y prescindiendo de ella. Por el otro lado. Tenemos la Ayun. Nada fuera del otro mundo. En esta. Bueno. Lleva el Evil Elemental Upraising. De base. ¿Vale? El lanzamiento de Elemental Marígeno. Que remueve el cementerio. Y no se puede responder. Y ninguna carta así. Más super rara. Lleva también. Bueno. Una estatua. Para robar cartas. Junto al ídolo. Pero bueno. Al final son dos cartas. Que robas. No veo ninguna carta así. Mucho más extraña. Por lo que veo. Lleva la sena. Para que enderezara. El ruler. El obviamente. El citating willy. Y demás. Pero poquito más. La verdad. Como siempre. Las Ayus suelen llevar un pack de cartas de base. Luego le puedes meter alguna modificación segura. En el meta al que te vayas a enfrentar. Y aparte de eso. Luego el banquillo ya. Depende del meta que prevengas. Al final Ayus. O pues ya una copia de cada carta. Y esto te. Digamos que te. Te. Te hace. Te hace. Que vayas planteándote el deck de. De X maneras. Aunque generalmente. Muchas cartas las lleva iguales. Como pueden ser por ejemplo. El cerdo. La sirena. La source. Laurita. Rulita tingüil. Los descartes de la mano. Cosas de volver a la mano de azul. Que es el color principal de Ayus. Por tanto es con lo que más vas a jugar. También puedes llevar ciclos. Cosas que no te permitan ser destruida. Y demás. Otras dos Ayus. En este caso. La de Del Anderson. Ya veo dos cartas aquí. Que me llama la atención. Que es tanto el Alisaris. Para darle prisa. Como la. Como el. Como la búsqueda espiritual. Y Sandora. El Alisaris me gusta en este deck. Puede ser interesante. Ya más que nada. Porque le puedes. Si juegas un poquito más. A controlar la mesa. A controlar un poco más la partida. Si quieres a lo mejor. Turno tres. O turno dos con moneda. Hacer Alisaris. Y turno tres. Intentar cerrar partidas. Una muy buena manera. Porque Ayu. Entra derrapando. Como gracias a que gana prisa. Sin embargo. Ahí está a la derecha. Llevas el Palatino Fates. De base. Y también lleva. El elemental blanco. Que no suele llevarse. Tampoco mucho. Pero él lo lleva. En cambio de base. Probablemente para un mirror de Ayus. Para intentar evitar que. Esa Ayu. Que justo te entra con 40. Pues te tiras el. La hoja blanca. Al cementerio. Y directamente pues no te mata. También lleva una. Scarlet Vision de base. Scarlet. Perdón. Scarlet Vision. Siempre digo Scarlet Vision. Scarlet Agony de base. Y también un 1 y solo 1. Para evitar barajas. Que usen tokens. Y demás. Y no veo nada más así extraño. Por ese lado. Por el. Bueno. Llevo una caverna. La de la izquierda. También las cavernas. Pueden llevar de base banquillo. Yo a mí me gusta mucho de base. Más que nada. Porque evitan. Que la Ayu. Cualquier cosa que no sea azul. Pueda pararla. Así que es algo bastante. Bastante interesante. Lo dicho. Estas 3 Ayus. Topearon en top 16. Así que son. En top 8. Perdón. Así que son 3 barajas. Medianamente bien montadas. Diría yo. Como siempre. La Ayu. Es una baraja un poco complicada de jugar. Tenéis que tener en cuenta. Cómo funciona. El tema de llevarse ante una carta. Pues tiene. Te da ciertas dificultades. Sin embargo. Os animo a que si la queréis probar. Yo creo que es un bicho. Bastante. Bastante interesante de jugar. Pasamos. A negro. Que no. Que estas ya las he comentado. Así que ya están todas. De acuerdo. Ya decía. Yo digo. Me he perdido. Y creo que ya lleva a la última. Así que. Un poquito más que deciros. Muchísimas gracias a todos los que. Habéis visto el vídeo. Como siempre. Podéis suscribiros al canal. De seguirme en Twitch y en Twitter abajo en la descripción. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.